Las obras del Metoclus en Envigado han causado revuelo entre ambientalistas que se oponen a la tala de árboles del llamado Túnel Verde, lugar por donde pasará este sistema de transporte. Luego de interponer una acción popular, el pasado mes de abril se dio a conocer el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia que prohibió las talas y por ahora las obras se encuentran suspendidas. ¿Qué viene ahora para el Metoclus en Envigado? ¿Qué pasará con la movilidad en esa zona del sur de la ciudad? ¿Qué dicen los expertos sobre el proyecto? Habrá que mover árboles pero en favor realmente de una ciudad sostenible. Para algunos progreso es llenar la ciudad de carros, creo que estamos bastante equivocados. Este martes en A Fondo por Teliante Oquia, mi canal.